En esta oportunidad vamos a escuchar pasajes de la entrevista de la directora ejecutiva de Aprodega quien se ha pronunciado sobre el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que este informe si es vinculante al Estado peruano el gobierno peruano está obligado a incumplir con este informe ha dejado claro también que los delitos de genocidio y lesa humanidad nunca prescriben hoy solo se tiene que probar que los crímenes ocurridos en diversas partes de la región han sido sistemáticos hoy la fiscalía tiene que aceptar las recomendaciones también están rechazando las declaraciones que diera el premier Otárola porque Otárola sabe cómo trabaja la CIDH lo que ha buscado Otárola es confundir a la población con sus declaraciones también se ha pronunciado respecto a las declaraciones que dieran los diversos congresistas así como el caso del congresista Montoya la congresista María Carmen Alba esto hoy la verdad que con estas declaraciones deja abiertas las puertas para demostrar que hoy las autoridades en el Perú están interfiriendo y que no hay garantías para acudir al fuero de la justicia en el Perú esto abre la puerta para acudir a la corte internacional o esto nos acorta el camino mencionó la directora ejecutiva de APRODEN entonces si aquí en el Perú no hay garantías y se demuestra que aquí no hay garantías para un debido proceso entonces queda abierta la posibilidad de acudir a la corte internacional pero sí o sí habrá justicia contra los responsables de todo lo que ocurrió y aquí a la cabeza de Dina Boluarte y Otárola tienen que responderle a la justicia a cumplir las recomendaciones y todas las sugerencias que ha propuesto al final del informe bueno eso ha sido motivo siempre de un debate porque efectivamente la comisión no quiere hacer las recomendaciones sin embargo el parte del sistema interamericano y el Perú ha suscrito la convención americana sobre los derechos humanos y por lo tanto las conclusiones y las recomendaciones que pueda estipular la comisión interamericana por supuesto que tienen un carácter de vinculante con el estado del sistema hay personas que señalan que no tendrían por lo que incluyendo sus conclusiones y después de sus conclusiones hacen unas recomendaciones pero estas recomendaciones efectivamente es el término que se recitula pero sí tienen un carácter de vinculante porque el Perú ha suscrito esa convención ¿Y qué le parece la respuesta que ha dado la Presidenta Boluarte Premier Otárola respecto de que es un informe que bueno se va a tomar en cuenta pero en realidad ha señalado la Presidenta que no había violación de derechos humanos prácticamente lo ha dicho así y que efectivamente las Fueras Armadas están dispuestas a ayudar pero no ha dicho nada más respecto de las posibilidades de investigación ¿Qué le parece que le suscita a estas declaraciones de la Presidenta? Bueno, es lamentable que se escuchen esas palabras no solamente la Presidenta simplemente el Primer Ministro pero que a su vez le afirman una posición que es la que tenemos las personas el APRORE representa a un grupo significativo de víctimas en Ayacucho tanto fallecidas como heridos nos reafirma en la posición de que sí hubo una decisión desde el más alto nivel para poder otorgarle al ejército el manejo de la protesta y por lo tanto tienen bien responsabilidades penales cosa diferente sería que ella hubiera aceptado que efectivamente como Presidenta que se va a investigar y aceptar las responsabilidades que se deriven precisamente de esa situación pero lo que ha hecho es tratar de negar que hubo violación de los derechos humanos y lo que todos hemos visto tanto por televisión como hemos visto los videos están viendo en todos los medios que lo que hubo efectivamente fueron mis expulsiones de las policiales ella puede seguir negándolo con una especie de defensa material que quiera ser una especie de defensa personal pero que no la va a librar de las responsabilidades penales que en algún momento se tenga que determinar en ese sentido digamos ustedes como abogados de los deudos ¿cuáles son las acciones siguientes que van a tomar en virtud de que este informe plantea también un diálogo? ¿van a insistir? ¿van a plantearle al Estado peruano constituir una mesa de diálogo un espacio de diálogo que ya la Presidenta ha señalado en algún momento que sí podría hacerse? ¿eso lo van a proponer ustedes? No, no, el diálogo que señala la Comisión Interamericana es un diálogo con la sociedad es un diálogo con las partes que han estado expresándose con su protesta a eso es que habla la Comisión Interamericana como el diálogo nosotros como representantes de las víctimas y la asociación misma de víctimas lo que vamos a seguir es seguir estudiando y trabajando para que se establezca las responsabilidades penales y las sanciones a los responsables el diálogo tiene que aperturarse a las instancias políticas a las instancias sociales a las organizaciones populares a quienes que se han que han estado levantando su voz de protesta Ahora, en el informe se señala muy claro como usted lo ha planteado que ha habido una violación sistemática de los derechos humanos y señala explícitamente en el numeral 290 a propósito de Ayacucho en la página 101 que efectivamente ha habido graves violaciones de derechos humanos esto para algunos configura que serían crímenes de lesa humanidad y que no tendrían no prescribirían ¿es así? A ver los graves crímenes de los derechos humanos no prescriben los graves crímenes a los derechos humanos no prescriben hay otra categoría que son los delitos de lesa humanidad que para que haya un que para que digamos en el fuero penal ya se señale que hay una y en el fuero internacional se señale que hay un delito de lesa humanidad tiene que adecuarse a diversos requisitos los delitos de lesa humanidad tampoco prescriben pero también las graves de las razones de los derechos humanos no prescriben o sea no hay que serlo mucho digamos como hay algunos que dicen que quieren que de todas maneras haya una declaración un hecho delito de lesa humanidad puede que constituya un delito de lesa humanidad si nosotros logramos probar la sistematicidad es decir que no solamente fue en Ayacucho sino que también fue en Puno que fue en Andahuaylas que no que fue en Juliaca entonces si nosotros logramos probar penalmente que hubo una sistematicidad de los hechos el juez el tribunal puede catalogar y decir efectivamente aquí esto constituye internacionalmente un delito de lesa humanidad la Comisión Interamericana no es una fiscalía no es un tribunal penal por eso es que ellos señalan aquí nosotros hemos encontrado diversas situaciones en Ayacucho es a todo de una manera en Juliaca de otra manera en Andahuay de otra manera por eso es que ellos no hablan de la sistematicidad no hablan de lo que ocurrió en cada lugar y para ellos en Ayacucho específicamente ocurrieron las graves violaciones a los derechos humanos porque hubo ejecuciones interjudiciales que incluso ya no pueden catalogar como matadas en Juliaca y en Andahuayla ellos señalan que ha habido el uso abusivo de la fuerza porque hubo situaciones diferentes que las hayan de la fuerza ahora en relación con digamos el papel que estaría jugando la fiscalía las recomendaciones señalan claramente que digamos se exota se pide a la fiscalía que acelere los juicios los procesos y que ponga a personal idóneo porque en realidad hasta donde sabemos y sabemos por el Hitler en sus 13 que usted intentó comunicarse con la fiscal de derechos humanos actual que es una más bien aparentemente abogada en derechos civil y no en derechos humanos no es experta en derechos humanos y usted para poder conversar con ella tuvo que pasar por la fiscal de la nación esto el informe de la comisión llama y exhorta a la fiscalía usted cree que la fiscalía va a aceptar este pedido tiene que aceptar estas recomendaciones porque la fiscalía es parte del estado peruano la recomendación no solamente es para el ejecutivo es para todo el estado peruano y la fiscalía es parte del estado peruano entonces lo que ha visto la comisión es que efectivamente en algunos lugares no existía la fiscalía de derechos humanos en otros como en Ayacucho sí sin embargo lo que se ha visto es en esta última etapa que la fiscalía de la nación ha decidido retirar esa competencia a los fiscales de derechos humanos y tener todo bajo control de ella en un equipo especial que lamentablemente tenemos que decir que no está haciendo absolutamente nada incluso la propia fiscalía de la nación en su ella tiene a cargo la investigación contra Gina Boluarte contra Antonio Tánora y contra el entonces premio de Angulo sin embargo no hay licencias no se están realizando ninguna licencia entonces están paralizados todas las acciones todas las investigaciones y es eso lo que la fiscalía tiene que cumplir con las recomendaciones porque habla claramente la CIDH de una celeridad y una leonidad también en la no solamente los los funcionarios sino también que pueden actuar esto con una debida diligencia ahora el el premio Tárola ha señalado que en realidad incluso y también hasta el propio alcalde de Lima que dice que no lo ha leído que no habría habido digamos una presencia mayor de parte digamos de la Comisión Interamericana una mayor relevancia a la muerte del policía sin embargo uno encuentra que la policía tiene prácticamente la misma digamos posición misma extensión de palabras de descripción que todas las más víctimas que las 49 víctimas aunque no todas pueden estar reseñadas en un informe tan genérico y tan general como el que es de la Comisión pero que le parecen las declaraciones de Otára en relación con el informe de la Comisión la verdad que no he escuchado y es tenoso es tenoso porque yo sé que es un abogado y sé que conoce perfectamente tengo entendido que incluso trabajó en la Comisión Andina de Juristas entonces conoce perfectamente el derecho internacional de los derechos humanos y sabe cómo es el trámite de la Comisión Interamericana y sabe perfectamente que esos son los términos que se tienen que usar y sabe perfectamente cómo es el trabajo de la Comisión Interamericana así que lo que creo que ha pretendido hacer es confundir a la población señalando y más bien llenarse por las ramas señalando de que no ha habido una mención a los otros hechos que también por supuesto que son recesados y tienen que ser investigados y sancionados cómo es la muerte y los actos de vandalismo que ocurrieron en diversos lugares a nivel nacional o producto de la protesta entonces eso se tiene que investigar pero eso no le exige su responsabilidad por los crímenes que ocurrieron por las ejecuciones perjudiciales el hecho de que haya habido un vandalismo en un lado no le exime que en otro lado se hayan ejecutado personas así que la verdad que me parece muy penoso lo que él ha señalado sobre todo sabiendo que él conoce perfectamente cómo es el trámite y cómo es el derecho internacional de los derechos humanos y qué opinión le merece las declaraciones también de Montoya del congresista Montoya de parte del congreso de Maricarmen Alba que señalan que en realidad no importaría Moyano incluso ha señalado que esto no tiene ningún sentido que se puede prescindir del informe y en otros casos han dicho hasta salirse de la corte del pacto de San José qué opinión le merece estas declaraciones de la extrema derecha en el congreso bueno eso alimenta a nosotros nuestros fundamentos de que no hay garantías a nivel nacional de obtener justicia entonces a nosotros nos acortan el camino para poder presentar el caso ya como casos individuales a la comisión interamericana y que pasen a la corte esto o sea como caso de país no podría ir a la corte así como casos individuales así que si ellos nos están ahorrando el trabajo para decir y que se sigan señalando de que no hay garantías para obtener justicia en el país recordemos que el sistema interamericano es un sistema subsidiario y para poder presentar un caso individual donde la comisión pueda pasar el caso a la corte tenemos que agotar los recursos internos si estas declaraciones nos den abonan a nuestro favor señalando de que no tenemos garantías internamente para poder obtener acceso a la justicia y por lo tanto deberíamos poder agotar la vía interna a mí que sigan hablando a ver así demuestran efectivamente demuestran internacionalmente que no hay garantías en el país precisamente para obtener justicia abajo que no hay